para tocar una batería hay que conocerla primero entonces veamos cada una de sus partes y si ya las conocen quédense vamos a ver cada uno de estos componentes en detalle empezando por el redoblante el redoblante puede decirse es el más importante de la batería porque determina su personalidad depende de su material o como lo tengamos afinado determina si tenemos una batería para metal para rock para punk para salsa en fin es la que determina la personalidad de la batería pero además es el tambor más personal es el tambor que usualmente hay que llevar a un festival cuando prestan una batería se lleva en general el redoblante bueno y los platillos se puede decir que si hay un tamaño estándar del redoblante es el redoblante de 14 pulgadas de diámetro hay de muchos tamaños de más profundidad de menos profundidad más pequeños se usa actualmente mucho de 13 pulgadas también viene de 5.5 en general estándar pero de menos profundidad se le llama piccolo hay también bastante profundo se usan para música bastante fuerte y ahora se usa mucho un redoblante secundario en esta posición bastante pequeño de 10 12 pulgadas se le llaman firecrackers en algunas ocasiones y es por el sonido que nos dan suenan como pólvora en fin el redoblante nos da este tipo de sonido muy particular por su sonido como de marcha por este entorchado que tiene en su parche inferior ahora el redoblante viene de muchos materiales vienen de madera de metal de otros materiales también hay pero en general un redoblante metálico suena con más brillo y un redoblante de madera no con tanto brillo bueno a menos de que sea roble que últimamente no logra bastante brillo y en general un redoblante tiene un parche con recubrimiento en caso de que se usen escobillas pero también de todas maneras responde como mejor para el sonido que quiere uno en general para un redoblante estos son más o menos en general como se ve un redoblante todo es válido en un tambor como éste ahora veamos el bombo el bombo es muy importante porque es el que se usa con pedal y el pedal se usa tanto que es más se le llama kick que quiere decir patada el bombo se puede decir que si hay un tamaño estándar del bombo es de 22 pulgadas el diámetro de su parche y hay por supuesto de 24 más grandes o de 26 entre más grande más 70 se puede decir el sonido más como led zeppelin el sonido y si es más pequeño de 20 de 18 pulgadas se usa mucho para jazz para baterías de cóctel se llama ese tipo de set de batería y actualmente ahora se hacen de muchas profundidades no se hace de 18 sería un estándar en los ochentas y noventas al principio se usaban de 16 mucho más pero ahora son de 18 y es más ahora se están haciendo más largos y con extensiones incluso para digamos enfatizar las frecuencias bajas de el bombo ahora veamos los tons los deje de último porque bueno hay bateristas que ni siquiera usan tons pero si son muy importantes a la hora de nombrar la batería el set se compra de dos formas o estándar o fusión cuando se consigue una batería estándar tiene los tons de 12 13 y 16 pulgadas cuando una batería es de tamaño fusión tiene unos tons de 10 12 y 14 pulgadas ahora es bueno que lo sepan porque cuando van a comprarlos a las tiendas a veces vienen en un paquete de tres para la batería de fusión o estándar ahora también se nombran como estén montados no realmente por su tamaño sino como estén montados los tons son o bien sea de piso o tom de aire o de colgar también se le llaman algunos lados o este tambor de aquí también se le llama granadero le dicen en venezuela en realidad no es por el tamaño es como estén montados si están montados en frente y hay que subir los codos de alguna manera son tambores de aire o tom de aire y de piso si están más o menos a este nivel de la cintura si son de 14 pueden venir de colgar o con patas pero en general ya de 16 para arriba si vienen con patas porque de colgar se puede dañar el tambor y en general eso es lo que se puede decir de los tambores de una batería hablemos un poco de los platillos de una batería son muy importantes y vienen de miles de miles de tipos vamos a hablar es en general de los más importantes y vamos a empezar con este con el hi-hat que en realidad se compone de dos platillos el hi-hat nos logra este tipo de sonido gracias al mecanismo que tenemos para controlar esos dos platillos ahora no es obligatorio comprarlos en set o del mismo modelo en general el de arriba viene con mucho más peso menos peso perdón y el de abajo viene con más peso la idea es que vienen marcados cuando se compran como top o bottom para arriba o abajo y es más pueden llegar tanto peso abajo que se les quita peso de otra manera por ejemplo tengo acá un platillo donde se le hace un corte de medio círculo en sus bordes para quitarle peso es un platillo que es bien pesado y se usa para un tipo de música muy particular algo muy importante también del hi-hat es cuando lo usamos simplemente con el pedal ese sonido se le llama el chic y se puede variar depende de cómo tengamos el borde del platillo de abajo por ejemplo en este platillo podemos ver en detalle cómo se le hizo un martilleo en el borde y no sé si ayude la cámara pero al hacer eso nos logra un tipo de relieve ahora veamos los demás platillos que en general están determinados su nombre por el tamaño de los platillos el más grande el ride los que le siguen son los crashes y viene el splash que es el más pequeño hay otros platillos en general que se les llama de efectos pero cada uno tiene su nombre y vamos a empezar por el ride viene de 18 pulgadas para arriba y es el platillo más grande de la batería se le toca en cualquier lugar pero en general se le usa tocando la punta de la baqueta para lograr este sonido cuando se usa el hombro de la baqueta en la campana logramos este tipo de sonido y como dije se le puede tocar de cualquier manera a un crash usualmente se le pega también con el hombro pero se le toca con una especie de movimiento hacia afuera y bueno los crashes también vienen de muchos tamaños empiezan desde 14 y pueden llegar hasta 18 hay crashes que se les llaman crash ride porque son van ahí en el tamaño entre el ride y el crash y bueno vienen con baterías económicas donde sólo se puede tener pronto un platillo para empezar a tocar batería ahora los otros platillos hay de efectos por ejemplo como crashes que se cortan de diferente manera o se les hace de diferente grosor como este que se hizo para música latina se llama el sabor y en general se puede decir de el platillo es que si tiene mucho peso es un platillo más alto de frecuencia de tono más alto y si es un platillo de menos peso suena más abajo también hay de bastantes grosores y en general hay platillos bien delgados y bien débiles como de pronto este el splash y el splash es el platillo más pequeño de la batería vienen desde 6 hasta 12 ya de 14 puede decirse que es un crash y bueno es un platillo muy rápido y rápido es una palabra que se usa mucho en los platillos es cuando se van a comprar se les ve que se les marca como rápidos o lentos un platillo rápido sencillamente un platillo que se va rápido no resuena por mucho tiempo por ejemplo el platillo más rápido que tengo en este momento sería y ahí terminó de sonar pero si uso el ride este platillo se puede quedar una eternidad sonando intenten con su ride y pongan el oído cerca del platillo y verán que se queda sonando por mucho tiempo y eso es básicamente lo que se puede decir de los platillos hay uno muy en particular muy popular obviamente que es el platillo chino aunque es muy fácil de identificar porque parece un platillo invertido y tiene ese tipo de sonido y esos son los platillos de una batería